Música Hola que tal chicos buenas noches como están bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver las novedades que llegaron con esta actualización muchachos así que pónganse cómodos y vamos a ir rápidamente con la primer novedad Vamos a empezar por aquí por los look royal muchachos por aquí podemos ver que en el look royal de diamante no ha cambiado así que vamos a seguir pasando En el look royal de oro si tenemos actualización muchachos tenemos al caballero gallardo así que vamos a intentar conseguir este skin en este momento muchachos Como ustedes pueden ver está súper bonito lo que no me gusta de este skin es el pantalón como que no sé no me gusta pero si la chaqueta si está súper chetada Así que vamos a conseguir chicos vamos a empezar a gastar todo el oro que tenemos Por aquí voy a correr el video ya que no quiero hacer muy grande el video vamos a ver si nos sale por aquí a ver a ver teníamos el look y muy bajo Vamos a ver por aquí no nos tocaba nada y ya por aquí muchachos como ustedes pueden ver al final de terminarme todo mi oro Nos salió esta skin que está súper chetadísima se llama caballero gallardo lo de bueno es que es totalmente gratis Vamos a darle en ok vamos a abrir a ver y bueno eso sería una de las novedades chicos tenemos un nuevo look royal de oro Por aquí en el look royal de armas no hay nada entonces vamos a pasar a la nueva incubadora muchachos Como ustedes pueden ver la nueva incubadora se llama diablillos vamos a ver los paquetes que tenemos por aquí A ver por aquí tenemos el pergamino diablillos Ahora vamos a pasar con la primera skin muchachos la más baratita se llama diablilla escarabajo nos va a costar tres piedras evolutivas y un pergamino Después podemos ver al diablillo escarabajo también que nos va a costar tres piedras y un pergamino También si nos vamos más arriba podemos ver a la diablilla congelado nos va a costar cinco piedras y dos pergaminos muchachos Ahora vamos a ver al diablillo congelado que está súper bonito también nos va a costar cinco piedras y dos pergaminos Ahora vamos a ver las skins que están más costosas que es la diablilla ardiente nos va a costar siete piedras evolutivas y tres pergaminos Está muy bonita si me gusta mucho esta skin Y ahora vamos a ver al diablillo ardiente que nos va a costar siete piedras y tres pergaminos que va a estar un poquito caro Ya más adelante vamos a sacar yo creo que mañana viene un evento de recarga así que voy a aprovechar eso Vamos a dejarlo esto para mañana Ahí pueden ver un poquito de la skin está súper bonita Y bueno eso sería la nueva incubadora muchachos Ahora vamos a pasar con la otra novedad muchachos Y es que aquí en los token FF tenemos una nueva skin que es totalmente gratis que se llama el rompecorazones hombre Como ustedes pueden ver está muy bonita así que vamos a conseguirla muchachos A ver por aquí Nos llevamos los zapatos Nos llevamos este gorro Y los lentes, las gafas Y listo muchachos ya tenemos la skin Vamos a ver si hay algo por acá bajito Algo que también ustedes tienen que saber muchachos es que en cada actualización esto se actualiza Por aquí vamos a reclamar los tickets Nos dan cinco tickets Totalmente gratis Esto se puede canjear con los tokens que nos dan el clan Así que vamos a canjear por aquí también También podemos canjear el cambio de nombre como ustedes pueden ver por acá arribita Pero esto es con diamantes Pero es un mínimo que son 79 diamantes muchachos Y bueno esa sería una de las novedades Por aquí tenemos otra novedad chicos Sería este peluche o osito Que se llama brazo de oso Vamos a comprar a ver algunas Unas cinco o seis Yo creo que unas cinco Para poder mostrarles cómo funciona esto Ahorita les voy a mostrar en el lobby Y de esta manera funcionaría este osito muchachos Vamos a plantarlo por aquí Es como un Prácticamente como un árbol Donde tú vas a recoger Algunas recompensas Como ven ahí me tocó un diamante Y este oso está muy bonito de verdad Yo creo que este skin Era para que llegue en el día de los enamorados Pero bueno recién acaba de llegar Eso sería una de las novedades muchachos Otra novedad sería que tenemos al avión con nueva skin Como ustedes pueden ver la skin del avión está súper chetadísima Es como una calavera En mi opinión muchachos Es la más bonita skin que he visto del avión Desde que voy jugando al Free Fire Así que está muy chetadísima muchachos Otra novedad también chicos Sería que el personaje de Kelly O Kelly Como lo quieran llamar ustedes Ahora lo han implementado una voz Como escuchan ahí muchachos Ahora puede hablar Kelly Eso sería una de las novedades De esta actualización chicos Por aquí también podemos ver a la nueva personaje Que se llama Steffi Su habilidad es Pinta un área de 5 metros Que reduce el daño por explosivos en un 15% Y de balas por un 5% Durante 5 segundos Así que está muy bien esa habilidad muchachos Y bueno ahora sí Vamos a pasar con otra novedad chicos A ver por aquí Por aquí también podemos ver A la nueva mascota muchachos Esta mascota va a salir ya En unos días Tal vez de acá una semana o dos semanas Así que muy pendiente de eso Vamos a ver su habilidad chicos Dice Recupera uno de durabilidad de tu armadura Cada 3 segundos Así que está súper chetadísima Esa habilidad me agrada muchachos Y bueno Otra novedad también sería muchachos Que ahora las mascotas Se pueden cambiar de habilidad Como ustedes pueden ver muchachos Ahí vamos a cambiar A ver Que habilidad podemos cambiarle Al osito A ver Podemos cambiarlo Por esta habilidad Que se llama bien alimentado Así que eso sería otra de las novedades chicos Y también La otra novedad sería Que ahora en las partidas Vamos a encontrar estos ítems Como el inhalador También podemos encontrar Escudo perjorador de la AWM También tenemos Un ítem de la tabla eléctrica Como ustedes pueden ver Eso lo van a encontrar en todo el mapa En las casitas En todos lados está Y por último tenemos Este ítem del plasma convertidor térmico Y bueno chicos Eso serían algunas de las novedades Que llegó Con esta actualización Lo que les quería preguntar Es Que les pareció Esta nueva actualización Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Comentar Dejar su like Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver este video Chau 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 ¡Gracias!